En total son 150 las personas con discapacidad las beneficiadas. Todas recibieron viviendas dignas ubicadas dentro del plan habitacional Simi Casa Manta. Para ello, el MIDUBI, Secretaría Técnica de Discapacidades y la Municipalidad aportaron de manera conjunta. Hemos dirigido nuestros esfuerzos a aquellos sectores que antes no tenían la posibilidad de acceder a una vivienda propia. Y es así que en una gran cruzada nacional se establecen más de 90 convenios con los gobiernos autónomos descentralizados. Eso era lo que yo quería, es mi sueño hecho realidad. Las historias de las personas que allí habitan son diferentes. Narcisa Palacios posee un 75% de discapacidad visual. Ella vive con su esposo y una hermana quien también posee discapacidad mental. Su emoción era evidente ya que no pagarán más arriendo. Yo tengo mi problema de diabetes, pero ahorita siento como que no tengo nada. Estoy feliz yo porque tengo una casa, digo, ¡mi casa! Rosa Reyes es otra de las beneficiadas. Su esposo, quien se dedicaba al cobro de pasaje en un bus de la ciudad, hace nueve años sufrió un accidente que lo dejó imposibilitado de sus extremidades inferiores. El mismo momento que lo tiró al piso, se quedó inmóvil, ya no sintió las piernas. Ella no caminó, le hice un montón de terapias. Adicional a las viviendas, sus propietarios recibieron de parte de la Misión Solidaria Manuel Espejo una refrigeradora, cocineta, juego de comedor y vituallas, mejorando así su calidad de vida. Egmana Bí, Catarina Zambrano, Ecuador TV.